El estado de Utah es el estado menos solterón de los Estados Unidos. Un estudio realizado por el sitio web move.org analizó los 10 lugares donde habrá más personas solas este 14 de febrero. Los tres primeros lugares fueron para el Distrito de Columbia, South Carolina y Arizona. Al preguntarle a la gente de Utah qué tan difícil es conseguir pareja, esto fue lo que nos respondieron. Yo pienso que no, porque saliendo tiene que uno convivir con la gente para poder buscar a una persona, ¿no? Sí, solo intenta encontrar lo que te gusta. ¡No, es lo más fácil del mundo! Mire, ella y yo fuimos novios cuando éramos pequeños, 13 años. Después de 40 años nos encontramos y somos sumamente felices. Para realizar este estudio se basó en datos provistos por el Censo Nacional del país, además de datos extraídos en las búsquedas de Google, haciendo referencia a su soledad, búsqueda de pareja o consejos para mantener una relación que incluían preguntas como ¿Por qué estoy solo? ¿Y cómo hacer a mi pareja feliz? Imagínense. La ciudad de Líder... La ciudad de Líder...